Donald Trump Jr. se toma un respiro de su divorcio y se va de caza a un pueblo de Teruel. El hijo del presidente de Estados Unidos eligió una pequeña localidad aragonesa para relajarse y disfrutar del paisaje. Los divorcios siempre son duros y a veces, se hace necesario evadirse y escapar del ajetreo que puede provocar este doloroso proceso. Es lo que le ha podido pasar al hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr., que durante el fin de semana ha visitado un municipio de Teruel para disfrutar del paisaje y de su gastronomía. Durante el desarrollo de su separación amistosa con Vanessa Trump, tras 12 años de relación, el magnate americano se ha dejado caer por Beceite, una villa de la comarca de Matarraña con poco más de 600 habitantes. Durante su viaje, e hijo del polémico presidente ha disfrutado de la comida de los restaurantes locales y ha quedado impresionado por el rocoso horizonte que conforma la geografía turolense. El vicepresidente de The Trump, Urgan Azeisian, ha querido dejar constancia de su escapada en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a todos sus seguidores ante la inesperada excursión por tierras aragonesas. Un paisaje y un terreno realmente increíbles aquí en España este fin de semana. Muy montuoso y único. Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana también, escribía el magnate junto a una imagen en la que vestía un atuendo militar. Fascinado por la arquitectura. Trump Jr. también quedó impresionado por las centenarias construcciones que se pueden encontrar en Beceite fotografiándose junto a una de ellas. Hoy entré en esta casa de campo tan guay en las montañas Beceite, en España, con algunos de mis amigos. Me dijeron que ha estado aquí por siglos. Ya no construyen cosas así, comentaba el empresario. Además, Donald Trump Jr. quiso aprovechar su recorrido para cazar algunos ejemplares de cabra montesa. Acompañado en todo momento por dos guías expertos y el enorme despliegue de seguridad, que se formó conjuntamente entre la Guardia Civil y los cuerpos estadounidenses.